No se ha arrojado un índice de hacinamiento de 151%. Ya se ha visto en Potosí diferentes mecanismos. Hemos hecho las recomendaciones, los recordatorios legales, a las instancias que corresponden al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno, a los gobiernos autónomos departamentales, en este caso al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, y al Gobierno Municipal y a los gobiernos municipales. Ya se ha hecho la inauguración, el inicio de obra de un nuevo pabellón para el penal. Tenemos salud, educación, tenemos aulas al interior del penal, que deben ser equipadas estas. Tenemos el Ministerio de Educación que ha ingresado a través de el ETA Mariscal Santa Cruz. El año pasado se ha sacado bachilleres aquí en el penal. Pensamos que esto es un avance en el estudio, ya, pero esto no debe continuar así, sino que deben seguir dando su esfuerzo, su ayuda. Tenemos un médico que cubre aproximadamente a 600 personas, entre hombres y mujeres, que no es suficiente, que debe, el régimen penitenciario debe gestionar los ítems correspondientes para resguardar la seguridad en salud de los privados de libertad. Gracias. Gracias.